Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por ayudarme Y por vencer Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Levanto mis manos Pa' le agradecerte Y lo bueno que ha sido conmigo Bendito es el Levanto mis manos Pa' le agradecerte Y lo bueno que ha sido conmigo Bendito Gracias 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 Los hermanos Amén 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 Amén